bueno dale likes a mis vídeos suscribirte a mi canal una de las técnicas de la gente tóxica es aislarte te van a aislar de tus amigos de tus amigas de la familia de tu padre de tu madre porque la persona tóxica la persona que tiene este tipo de característica de manipulación no va a querer que esté alguien cercano a ti que tenga buen corazón que te pueda aconsejar porque si te aconsejan vos te pondrías a pensar que quizás lo que estás viviendo no es una relación de amor sino es una relación totalmente tóxica donde la persona te manipula emocionalmente te chantajea emocionalmente te baja la autoestima entonces ese tipo de personas busca alejarte la familia muchas veces uno uno escucha en mi trabajo para seguir un poco con el tema no si a ti te pasa esto es una alarma una alarma que se prende rodrigo la familia de mi marido es mala bueno hay que ver cómo también uno se ha comportado no porque es fácil quejarse de la suegra del suegro de las amistades de tu esposo de tu esposa que no te comprenden que no te quieren pero hay que ver cómo energéticamente te has comportado tú y la forma de solucionar el asunto no es poner a tu pareja en contra de la familia o sea hay que hay que intentar actuar en otro nivel de vibración en otro nivel de conciencia si es que uno entiende todo esto no si uno lo entiende te pones en guerra con la familia de tu pareja y llevas la vida de esa manera todo es confrontación todo es guerra hay buenos y malos todo es dualidad todo es ego y bueno viven la vida así hasta que de pronto evolucionas y empiezas a ver las cosas distintas porque no crean que yo no he vivido la vida así de manera confrontativa pero después uno evoluciona como persona como ser humano entonces se da cuenta que si alguien piensa mal de ti y es familia o es una amistad de tu mujer o de tu marido uno debe intentar hacer lo posible de manera saludable respetar la conexión familiar o la amistad de tu pareja con ese amigo con esa amiga que quizá no te quiere pero intentar actuar en otro nivel de conciencia no confrontar cuánta gente yo escucho que dice mire quiero hacer un trabajo contra mi suegra contra los amigos de mi mujer quiero alejar a mi marido de los amigos o sea no es no es la forma de actuar por supuesto las quejas siempre son son las mismas la envidia la familia de él me envidia la familia de él es mala la familia de él me hace brujería y en muchas veces todas estas cosas están en la mente de la persona y nada más no son una realidad es lo que la persona cree por eso digo hay que repasar como uno está como es la energía de uno antes de culpar al otro porque lo que nos pasa es una creación de uno mismo hay mujeres que no entienden una relación saludable con el marido si no lo separan de la familia a mí me parece lamentable pero hay mujeres que son así hay hombres que son de esa manera iguales no no ven que puedan llevar una relación de amor con su esposa si no las separan de sus amigas y por supuesto muchas veces se trata de casos más graves donde hay relaciones muy tóxicas de mucha manipulación porque son tus amigas o es tu familia son los que te pueden aconsejar bien y decir mira quizá esta persona no te conviene porque te hace esto porque sea te hace esto otro y esto otro también primero tú te vas a resistir a entenderlo y después lo vas a entender después vas a entender bueno quizá lo que me dicen me lo dicen por mi bien y no como dice mi pareja por envidia porque me hacen magia negra y un montón de cosas con esto no estoy diciendo que la familia de tu pareja sea perfecta sea maravillosa o sea luminosa puede que no pero uno siempre tiene que poner la mejor onda la mejor predisposición si no va la relación bueno terminar las cosas en paz pero no interferir todo el tiempo a tu pareja para que pelee con la familia y esa es la forma de actuar de muchas mujeres especialmente quieren separar al marido la familia como sea para tener más control para tener más dominación y justamente todo eso lo que muestra es que en parte está funcionando como una persona tóxica porque está provocando el aislamiento vos podés tener una relación fabulosa con tu marido y tu marido puede tener una relación muy buena con la familia aunque vos no quieras a la familia aunque la familia no te quiera a ti pero hay que ver las cosas de manera madura si siempre consideramos que el otro es malo que el otro es culpable y uno nunca se responsabiliza por nada nunca vamos a evolucionar en la vida sé que esto es incómodo de decir para la para mucha gente porque la gente espera que los brujos digamos tu suegra te hizo brujería tu suegra es mala los amigos son malos no si tu marido se va con los amigos y te desaparece por tres días la culpa no es de los amigos es de tu marido tu marido es el que está haciendo las cosas mal y las hace mal porque falta diálogo en la pareja porque hay un problema en la pareja que tú no estás viendo pero claro la gente dice no si yo saco a los amigos ya está ya está no va a seguir inconforme va a seguir con un bloqueo tu marido por as por eso hace eso pero es difícil de entender es más cómodo decirle a la gente tu suegra te hizo brujería y la gente 99% lo cree solución se los aseguro porque la gente suele creer lo que está en sintonía con su ego como se la pasa culpando a la suegra lo que la persona quiere escuchar es que mi suegra me hizo brujería es mala es envidiosa rodrigo y quizá el problema seas tú quizá el problema son las dos mujeres quizá el problema es el marido que enfrenta a dos mujeres quizá el problema son los tres pero hay que intentar madurar hay que ver las cosas de manera equilibrada que tiene que ver esto con la magia rodrigo es que la gente todo el tiempo encarga trabajo de magia equivocados quiero protegerme contra mi suegra no no tenés que protegerte contra tu suegra te tenés que trabajar vos mismo para elevar la frecuencia porque estás haciendo las cosas mal y no para de culpar a los demás y en vez de trabajar la magia para armonizar la relación está utilizando la magia para atacar mi marido me aísla rodrigo y porque lo permitís no quiero que él cambie no a ver vos madura porque estás permitiendo que alguien te aísle y además te haga otras cosas chantaje emocional te baja el autoestima te trata bien de pronto te trata mal tiene intenciones de dominar todo lo que vos haces a lo largo del día y vos lo permitís entonces no se trata de le voy a hacer un endulzamiento se trata de madurar y decir bueno porque yo estoy en esta relación qué pasa que estoy aceptando que la persona me aísle me manipule me haga sentir culpable pero qué me pasa a mí como mujer si entiendo todo esto es incómodo y la gente prefiere escuchar que la suegra hizo brujería si lo entiendo pero para eso tienen mil miles de brujo en youtube que se lo van a decir y hay pocos que somos lo que ayudamos a pensar a la gente y utilizar la magia de una manera constructiva creativa no para enfrentar a la gente para disputar para pelear ahora si usted no entiende nada de esto vaya encargue la magia ataque a su suegra separe a su pareja de los amigos amigas de la persona de que aman a su pareja también o permita que su pareja la isle de todo y bueno y la realidad le va a enseñar lo que le estoy explicando si usted no lo aprendió ni mañana lo va a aprender en uno en cinco o en diez años pero yo le aseguro que lo va a aprender y va a entender esto que digo yo que sea de utilidad y que usted abra la mente hoy no pierda diez años de ese cuenta hoy